Necesito y nutrición que daría un premio de salas de manita por pareja Y las otras cosas chicas que vengan a buscar la buena Y agarran un paquita a este polvo se tapó en este ángel Y le digas a mi hermano, que soja lo que haciendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Un señor de nuestro lujo, con su chile y el bebiendo Gracias.